Colombia llegará como candidata a la Copa América, no solo lo digo yo, también lo dice la prensa sudamericana y no es para menos, la tricolor lleva 21 partidos consecutivos sin derrota, no pierde desde febrero del 2022. El proceso liderado por Néstor Lorenzo ha logrado más allá del destacable invicto desarrollar una idea eficiente como estética, la prensa sudamericana destacó esta nueva victoria de Colombia y aseguraron que es una clara favorita para ganar la próxima Copa América. Como uno de los grandes candidatos a quedarse con la próxima Copa América.